¡Vamos a la vida! ¡Vamos! ¡Vamos por esto! ¿Está bien? ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero! ¡Se está quedando en el camino! ¡No se me quede! ¡No se me quede! ¡Cuidado! 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 ¡Nipe! ¡Casi se me cayó Nipe! ¡Vamos Palmar Grande, vamos! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Multitudinario! La peregrinación ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no.